A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. A continuación Bolivia News. A continuación Bolivia News. De La Paz, Pando, Tarija, el transporte pesado y las esposas de policías. A continuación Bolivia News. Se pusieron en contacto con la policía para pedirles que hagan un cerco en la plaza para evitar enfrentamientos con el grupo oficialista que tenía una tarima en el lugar. Fernando Cuellar, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, indicó que en caso de que el jefe de Estado no abrogue el Código Penal en su discurso presidencial, los cívicos de Bolivia se reunirán de emergencia y fijarán la fecha del paro cívico nacional y el inicio de la marcha hacia La Paz. Cambiamos de información para contarles que las audiencias orales del juicio marítimo en La Haya serán entre el 19 y 28 de marzo. La Corte Internacional de Justicia comunicó este miércoles que las audiencias orales en la causa sobre la obligación de negociar Bolivia con Chile se celebrarán entre el 19 y el 28 de marzo del 2018. Así informó en su cuenta oficial en Twitter el presidente y agente ante La Haya, Eduardo Rodríguez Belsé. El representante internacional comunicó que de esa forma el cronograma que tiene prevista la instancia de Naciones Unidas para escuchar los argumentos de ambas naciones dentro del litigio marítimo. El 2018 es un año decisivo para nuestra causa marítima. Conservemos el compromiso para alcanzar unidos una decisión favorable en la Corte Internacional de Justicia. El apoyo de todos a nuestro equipo de autoridades y profesionales es indispensable. El mar nos une por encima de cualquier diferencia, agregó el experimentado jurista. El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, confirmó ayer que la Secretaría Técnica del Tren Bioceánico tendrá su sede en Cochabamba. Solo falta que los países involucrados en el proyecto aprueben el organigrama de esa entidad. Recordó que el presidente Evo Morales desafió a que este año entre en operaciones la Secretaría Técnica con tres retos importantes. Como realizar el estudio a diseño final del tren, consolidar acuerdos con universidades locales y extranjeras y concretar las sociedades público-privadas para el financiamiento del proyecto. Los recursos para el proyecto vendrán de Europa, por lo que en un consorcio suizo-alemán será el encargado de ejecutar la obra. Dijo que el proyecto está adelantado, tomando en cuenta su complejidad y que se harán alianzas para su financiamiento. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Con música de hip-hop, con una manifestación bulliciosa y con serigrafía gratuita para poleras con mensajes que alientan a las juventudes cruceñas a las protestas en defensa de la votación del 21 de febrero del 2016, el conocido 21-F, así arrancó anoche en la Manzana 1 de Santa Cruz la recolección de libros notariados. Al menos 100.000 firmas para tramitar un pronunciamiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos son necesarias, dependiente de la Organización de Estados Americanos, en contra de la habilitación del presidente Morales para la reelección sin límites. De acuerdo con Patricia Mogro, una de las voceras de la Organización de Mujeres Cuña Ambarete, las plataformas ciudadanas se han dividido el trabajo para sostener a largo plazo la lucha política contra el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que dio luz verde a Morales para buscar la reelección, pese a que la votación de la mayoría en el 21-F se lo prohibió. Para ello, cada plataforma se hará cargo de una determinada cantidad de libros para recolectar firmas de apoyo ciudadano en distintos puntos de Santa Cruz, una iniciativa que según Fernando Cuellar, presidente del Comité Pro Santa Cruz, dará el peso y la legitimidad como para pedir a través del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que la Corte Interamericana de Justicia y Derechos Humanos se pronuncie este año con una interpretación correcta de la Comisión Americana de Derechos Humanos que su jurisdicción y que se usó para alegar que a Morales no se le podía limitar el derecho a ser candidato pese a que la Constitución Política de nuestro Estado y un referéndum así lo manda. Queridos amigos, es momento de revisar los principales indicadores de nuestra moneda nacional. Y ahora sí, nos ocupamos del deporte. Hablamos del Rally Dakar 2018, el rally más peligroso del mundo, donde el corredor boliviano Marco Bulacia finaliza su mejor etapa del Dakar. El piloto boliviano aceleró a fondo y finalizó la undécima etapa de la competencia en el puesto 16 de la categoría coches. Su buen desempeño hace que se mantenga en la casilla 12 de la general. Está cerca de mantenerse en el, o de meterse más bien, en el top 10 de la élite mundial del automovilismo. Hoy se corre la etapa número 12 en territorio argentino. Queridos amigos, amables cibernautas, hasta aquí les hemos presentado los temas que hoy son noticia en Bolivia. Que tengan todos un excelente resto de jornada. No olviden visitarnos en www.boliviawebtv.tv, en nuestro canal en YouTube y en todas nuestras redes sociales, además de compartir este noticiero. Chau a todos. Bolivia News.